Vamos a los campos donde tenemos la hacienda a dar una vuelta Pues mi hermano, justamente a este campo que está ubicado en la zona rural de Matilde está contra el distrito de La Rechea en la zona donde está la escuelita Don Pedro de La Rechea o La Moderna, que todo el mundo creo que conoce donde queda La Moderna y bueno, se encuentra con el portón abierto de la entrada y llega al patio de la casa y había animales en el patio bueno, había un portoncito de corral abierto y dentro de lo que es el toril que le llamamos donde es un corral chiquito que está antes de la manga yo las cabezas y el vientre de dos terneros que tenían un año más o menos claro dos animales de qué peso más o menos esto es Darío había uno un poquito más grande porque era un poco así el toro iba a ser hijo de un toro pudo despedir y el otro bueno, un poco más chico pero el más grande tenía de 150 kilos y el otro doscientos sesenta doscientos sesenta claro qué barro es una pérdida de cuánto cada animal de estos acá que te faenaron y bueno, si se venderían por invernada tal vez un poco más de doscientos mil pesos qué barro pero si se vendían como toro uno por lo menos que era muy posible que haya sido un torito a futuro capaz un poco más el doble qué barro qué barro entre doscientos y cuatrocientos mil pesos de 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 pérdida y y es la primera vez que te pasa esto es esto es bastante frecuente no, no no es frecuente pero ya es la tercera claro ya en el año yo no recuerdo bien pero estaba en había inundación en la zona y habían carniado uno en el mismo lugar y ahora tres, cuatro años atrás en un postre eh dos vaquillonas nos habían carniado también qué barro Darío, Cecilia te saluda ¿cómo estás? ¿cómo te va? más allá del gasto económico ¿cuál es la sensación de llegar a un lugar y encontrar este un animal en las condiciones en las que se ve en este video que obviamente no lo pusimos al aire porque es bastante fuerte la escena y primero hay potencia y después una bronca terrible una bronca pero bronca bronca es que es mejor nos encontrados ahí justo en un momento porque no sé qué pasa no sé qué pasaría creo que no 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 te saca de 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 sí ¿no es cierto? además estamos hablando de 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 que te faenaron te robaron el sustento con el que vos vos vivís esto nos debe pasar a cualquiera es como si no sé si a nosotros nos sacan una cámara de 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 nuestro lugar o no sé algún elemento que tiene que ver con con lo necesario para seguir subsistiendo exactamente lo mismo como si ustedes le sacan algo que ocupan nosotros lógico un torneo no lo ocupamos todos los días pero prácticamente todos los días los vamos a ver incluso son torneros chiquitos respetados hace 20 días atrás que uno le da un poco de maíz morido en en el corral y ellos cuando vos llegás vienen solo adentro del corral porque han acostumbrado a que uno le dé maíz y seguramente no han renegado ni para eso ni para encerrarlo porque cuando habrán llegado estos delincuentes seguramente que vinieron a a comer maíz y no estuvieron ahí a daría desde su opinión su humilde opinión de productor obviamente usted no es no es policía ni de la justicia cómo se pueden prevenir estos hechos o cómo se deberían solucionar hace falta más gente en los caminos rurales mira yo con la delegación de los PUNA yo ocupo o sea como estamos sobre el límite de departamentos nosotros perteneceríamos a Esperanza pero los PUNA tienen un convenio que cuando es cerquita pueden entrar ellos y entran siempre andan los de coronda y no no se mueven yo no puedo decir nada de los de ellos porque andan incluso nosotros los llamamos el domingo vinieron enseguida nos tomaron la venencia todo después a la tardecita vinieron en mi casa que las firmemos o sea se mueven bien no puedo decir nada de ellos el tema es no sé de los fiscales que si ellos los agarraron el fiscal lo larga ratito no 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 ahí está el problema hay como una legislación que la gente está pidiendo que esta legislación no sea tan endeble que sea más rígida más dura y que cuando no sé por más que no tengan antecedentes haya una pena real vos no tenés antecedentes y matás a alguien qué importa si no tenés antecedentes vos mataste el impieste así que ya está ya fuiste tendría que ser por lo menos que queden detenidos un tiempo seguro o paguen el daño también seguro también esa es otra alternativa que hay algunas acciones civiles para que puedan devolver el daño que ocasionaron desde lo económico sí sí el daño y también que queden tiempo detenido seguro con pagar el daño no es suficiente Darío la última que te pregunto no te molesto más ante esta situación que es la tercera vez que te pasa pensaste no sé tenés gente ahí en el lugar pensaste no 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 es mi mi casa de mi tartarabuelo pero no vive nadie no no o sea tenemos empleados y todo pero viven en el pueblo no son de pero viven ahí paran en gel vamos todos los días al campo sí 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 le pasa la mayoría a muchos productores le pasa esto que tienen animales en una zona donde no no están 24 horas cuidados y después este sí seguramente si uno viviera ahí o alguien viviera ahí no pasan estas cosas pero todos modos entre vecinos nos cuidamos si vemos algo raro siempre nos llamamos e incluso ahora también los vecinos a medida que se van enterando si vieron algo raro nos llaman nos cuentan andaba tal vehículo a tal hora todo no es cierto nos comunicamos así está bien y todo eso lo vamos pasando a la policía está muy bien cuando tenemos datos está muy bien Darío te mando un abrazo grande lamentamos lo sucedido y queríamos compartir tu testimonio para que la gente de alguna manera si hay algún productor que vio que sabe que escucha si hay alguna gente en el pueblo que le intentan vender carne de dudosa procedencia no la compre porque si hace eso también ayuda a que se propague en este tipo de situaciones si, si si porque esto para mi no es que han cargado por hambre por negocio porque que te lleven dos animales ya es un negocio totalmente totalmente antes yo le contaba a los oyentes que antes esto gracias a Dios ya está casi inexistente en el código penal o al menos los jueces no lo caratulan así antes estaba lo que se llamaba este hurto famélico el hurto famélico era lo que entendía el juez la necesidad de que alguien roba para darle comer a alguien de su propio círculo porque se está muriendo de hambre cuando era así te roban un paquete de fideos digo en el caso de la mentalidad perversa no te faenás dos animales así que esa figura está bastante en extinción Darío te mando un abrazo con Ceci te agradecemos mucho muchas gracias por difundir estas cosas y bueno esperemos que